Un momentito Karina, descarguen el archivo que les acabo de subir. A ver, nos habíamos quedado en el último asiento. De una devolución, ¿se acuerdan? Un asiento de devolución. Vamos a ver. 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 24 en el DEVE, 40 en el DEVE y la cuenta 12-1201 en el AVER. Y así se contabiliza una nota de crédito por concepto de descuento especial concedido, ¿no es cierto? Al cliente se le concede. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, fecha de la operación en día 9, ¿no es cierto? El día 9, ¿no es cierto? El día 9. El día 9. La factura. Vamos a copiar acá una factura, ¿ya? Vamos a copiar este formato. Copiar acá este formato. Listo. Muy bien. A ver. Y estamos hablando de una compra, dice compra de mercadería. Ahí está. Ahí está. Compra de mercadería. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Listo. Entonces, el día 9 hay una factura. 0,003, 746. Compra de mercadería. El valor de 3,300 más IGB. Ahí está. Ahí está la factura. Y vamos a ver ahora el tratamiento contable. Factura, ya saben, FT. Pero ahora, como es compras, ya no va a ser comprobante de ventas. Ahora es comprobante compras. Hay un subdiario 11 que se lo vamos a ver en el sistema. Compras para ventas grabadas. Ok. Compras para ventas grabadas. Muy bien. Ustedes tienen el plan contable a nivel de 6 dígitos en Excel. A ver, ¿cuál es la primera cuenta de compra de mercadería? En el chat, por favor, vamos participando. ¿Qué les parece? Compra de mercadería. Ya. A ver, la primera cuenta. ¿Cuál es? Vamos participando, por favor. La primera cuenta. De 6 dígitos ISIS. 6 dígitos, por favor. 601101. Así está en el plan contable, ¿no es cierto? 601101. Muy bien. Acá está en importe. 3300. Correcto. Así participen, por favor. ¿Ya? Si yo noto que hay errores, entonces inmediatamente yo les comento. Si todos trabajan bien, excelente. El IGB. ¿Cuál es la cuenta de IGB que antes ya lo habíamos comentado? A ver. El IGB. ¿Se acuerdan de esa cuenta especial de IGB? Hay una cuenta especial que hay que utilizarla. A ver, ya leí dos cuentas diferentes. A ver. Acuérdense, por favor. Ya lo habíamos comentado. Con 6 dígitos ISIS. 167301. ¿Cierto? Muy bien. IGB por acreditar en compras. Compras. Muy bien. Y la otra cuenta. ¿Cuál es la otra cuenta que va a la ver? La otra cuenta que va a la ver. Con 6 dígitos también. Muy bien. A ver. Muy bien. 42201. Porque si fuera dólares sería 42202. Muy bien. 42201. Perfecto. 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 Entonces quedó claro los cálculos y el asiento. ¿Verdad? Todo claro. Todo claro. Veamos acá. Veamos el día 10. El día 10. 10 de enero. En día 10. Vamos a copiar este formato. En día 10. Jesús Antonio. Con 6 dígitos. En día 10 hay una factura. 0003759. El valor de compra en este caso es 1.300. Ahí está. Y como es otra factura de compra de mercadería. Igual. ¿No es cierto? Igual. Ahí está. ¿Ya? Tercera operación. Hay otra compra en el día 12. Vamos a copiar entonces acá. Copiamos. Y trabajamos el día 12. El día 12. La factura. 0003461. Y la compra es por, 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 por. 4.300. Listo. El día 12 entonces otra compra. 9, 10 y 12. A ver. Rapidito, por favor. Quien desea participar, escriba así en el chat. Yo. Por un punto para esta evaluación que han dado el día de hoy. Cualquiera de ustedes que desea participar. Para un punto sumado a la nota que. A la evaluación que han dado el día de hoy. Tienen 10 segundos para que respondan. Jennifer. Muy bien, Jennifer. Activa tu audio, por favor, Jennifer. Listo. Un placer. Listo. Estás concentradita, Jennifer? Sí. Listo. Un momentito, por favor, Jennifer, ya. Dile a tu casita ahí, que estás en tu casa. Sí. Dile a tu casita que, por favor, estás en clase, que no voy a... Gracias Jennifer. A ver, a ti te entregan esta nota de crédito, ¿no es cierto? Nota de crédito, un momentito. Te entregan esta nota de crédito, 0001-401. Y tú lees el motivo y te dicen que es una devolución, ¿cierto? Devolución de mercadería, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Dice que es el 10%, entonces se supone que corresponde al 10% de la factura, ¿correcto? Sí. Muy bien. A ti te entregan este documento y tú haces el tratamiento con tal. Un momentito, un momentito. Aquí no está de crédito. Listo, dictanos el asiento, por favor. El asiento para compras, ¿cierto? Sí, estamos hablando de este asiento, de este, te lo voy a marcar. Creo que no estás concentrada. Dile en tu casa que no te desconcentren, por favor. No, no. Esto está diciendo que llega a tus manos esta nota de crédito. Tienes que contabilizarla. ¿Me entendiste, Janice, o no me has entendido? Sí, sí. Ah, ya. Ok. Ya. Ya, permítame un ratito. 42, 12, 1. Con seis dígitos, por favor, Jennifer. Concentrada. 42, 12, 42, 12, 0, 1. Y la última vez que te doy es indicación. 16, 7, 7, 3, 0, 1. Y la 40, y la 60, 11, 0, 1. Ah, ¿preferí todos los montos? No sé, ¿tú nunca has hecho un asiento contable? ¿Tú nunca has hecho un asiento contable? Y ya, pues, ya terminaste, entonces. ¿Ya terminaste de dictarme el asiento? Sí. Te vuelvo a preguntar, ¿ya terminaste de dictarme el asiento? Ah, no. Faltan los importes. Ya, en el debe, en el debe va a ser la 500, es que no miro bien, 507.40. Jennifer, por favor, hay tres cuentas. ¿A qué cuenta voy a trabajar ahorita? Tengo que llevarte la mano. En la 42, en la 42, en la 42, 12, 507.40. ¿Dónde? ¿En el debe? En el debe. En el debe. En el debe. Habla completo, Jennifer. No tengas miedo. En el haber, en la cuenta 16, 7, 3, 0, 1, 77, 40. Y en el haber, en la 60, 11, 0, 1, 430. ¿Terminaste, Jennifer? Jennifer. Sí. Ya, si has terminado. Gracias por tu participación. Ahorita voy a consultarle a tus compañeros. A todos. ¿Es correcto lo que nos ha trabajado la señorita Jennifer? Sí o no. A ver, todos, la pregunta para todos. Ajá, Karina dice que está mal. Ya, a ver, Karina, activa tu audio, por favor. Júber también dice que está mal. A ver, comenzamos con Karina. Karina, buenas tardes. Buenas tardes. En la cuenta, yo creo que la cuenta 42, 12, 0, 1, no va. Sería una 70, 92, 11. Los importes, sí, están bien. Sí, también. A todos los demás, los demás cuentas también. Sí. Ya, Karina. Gracias por tu participación. Júber, a ver, Júber, por favor, activa tu audio. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Júber, te escuchamos. Está mal, profe, las cuentas. A ver, tú dime qué es lo que hago. En la primera cuenta es 60, 11, 0, 1. Ya. Ya, la segunda está bien. La tercera es 42, 12, 0, 1. Ya. Ya, y los, el cálculo está bien, creo. Sí, sí. ¿Los importes están bien? Sí. Sí, están, profe. Ya, listo, Júber, muchas gracias. Y el tipo de documento es, no es en ese, profe. ¿Qué es, entonces? Es una, es una factura, ¿no? Gracias, Júber, por tu participación. De nada. Jóvenes, ¿qué le está pasando a ustedes? Es una nota de crédito. Y cuando es una nota de crédito en compra y devolución, la cuenta 42, 12 va en el DEVE. Y la última, la 16, 73 va en el AVER. Y la 60, 11, 01 va en el AVER. Es correcto lo que trabajó Jennifer. ¿Alguien tiene alguna duda? Este asiento está correcto. Creo que lo ha dicho Jennifer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Júber, Karina, avisen. ¿Está claro? ¿Todo claro? Avisen todos, por favor. No se queden con la duda. Ya, muy bien. Y mira, mira, este, Leslie. Yo les comparto pantalla para que vean. Aquí marqué la operación. Está disculpado, Júber. No se sientan más si se equivoca, ¿no? De repente van a estar distraídos. No sé, pues no han leído bien. Siempre pasa esas cosas. No se preocupen. Ya, listo. ¿Quedó claro todos? Otra operación. Ya, otra operación. ¿Quién dice yo? A ver, escriban así en el chat, por favor. Ya, otro punto para, este, por favor, este, delegado. Punto para quién? Para Jennifer. Ya, por favor, un punto para Jennifer Mercedes García Quispe. Muy bien. A ver, ¿quién desea participar? Escriban en el chat, por favor. Escriban así. Yo. Yo, yo. Otro punto más para el día de hoy. Ya, la nota es para la evaluación del día de hoy. Aprovechen, por favor. A ver. A ver. A ver. Yo voy a escribir el enunciado y ustedes van a decir, ¿ya? El día 12, el día 12, el día 12, agrupo mi casa, saco, agrupo mi casa, saco. Se otorga un descuento especial. Se otorga un descuento especial. Un descuento especial. Se otorga un descuento especial. Y una nota de crédito. ¿Quién desea trabajar esta operación? ¿Quién desea trabajar esta operación? ¿Quién desea trabajar esta operación? ¿Quién desea? A ver. Ahí está. Está con color verde. Entonces, la nota de crédito es por un descuento, vamos a trabajar la nota de crédito, descuento especial, ok, dice descuento especial, vamos a poner el porcentaje, ¿no? Falta el porcentaje, 5%, listo, 5% del descuento especial, entonces corresponde a la factura, aquí está la factura, aquí está la factura, ya está, 5%, listo, ¿quién desea ser el asiento contable de esta nota de crédito? A ver, un voluntario o voluntaria, para que nos dicte el asiento para esta nota de crédito. John Williams, activa tu audio, por favor. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Te escucho. Ya, sería la primera cuenta. Sería, es, es, 42, 11, 0, 1. A ver, repite, por favor. 42, 12, 0, 1. Eh, 16, 7, 3, 0, 1. Y 73, eh, 73, 73, 73, 11, 0, 1. Eh, los importes en el debe de 42, 12, 0, 1 es 76, 70. El IGB en el haber, 11, 70. Y en los descuentos obtenidos, 65 soles en el haber. ¿Ya terminaste, John Williams? Sí. Gracias por tu participación. Vamos a consultar a tus colegas, tus amigos. A ver, los colegas, los amigos, los compañeros de John Williams. ¿Es correcto este asiento? Respondan en el chat, sí o no, nada más. Ya, la única que ha respondido es Leslie. ¿Es correcto el asiento que nos acaba de editar el amigo, su compañero, su colega, su conocido, John Williams? Leslie respondió Hoover también. ¿Alguien más? Y el asiento es correcto. Muy bien, John Williams, punto para John Williams, Torres Guayuas. Tienes un punto en la nota que te ha sacado el día de hoy. Muy bien. A ver, a ver. Vamos a trabajar, vamos a trabajar un asiento especial. ¿Ya? Atención, por favor. Un asiento especial. Diría yo, bastante especial. A ver, vamos a suponer el día 16. ¿Ya? 16. Vamos a ver, un servicio, vamos a ver, servicio de electricidad. Servicio de electricidad. Digamos, 350. Intento cuenta. It. Igb. Un recibo, digamos. Listo. los gastos que vamos a trabajar atención la distribución de gastos administración 60% y ventas 40% 60% y 40% muy bien primero acá el día 16 me estoy olvidando un detalle voy a copiar todos los detalles un momentito acá un ratito que esto vamos a minimizar me estaba olvidando un detalle la fecha de emisión es el día 16 de enero la fecha de vencimiento es el 31 de enero ahora sí listo un recibo de servicios públicos vamos a copiar este formato un recibo de servicios públicos RC listo RC 001-19-21 el motivo es servicio de electricidad el importe es 350 ahí está a sus manos llega el recibo y nos corresponde a nosotros hacer el tratamiento contable ok el tratamiento contable en este caso se trata de un recibo de servicios públicos y según CONCAR es RC recibo de servicios públicos así como es FT es factura en el cenote de crédito estos recibos es RC pero RC es según CONCAR según la SUNAT ¿cuál es el código legal legal de los recibos de servicios públicos? recibo de luz por ejemplo en el chat por favor escriba según la SUNAT 14 ¿no es cierto John Williams? muy bien muy bien perfecto 14 muy bien a ver participemos todos por favor ¿cuál es la cuenta de gasto de servicio de electricidad? escriba en el chat cuenta de gasto de servicio de electricidad un gasto de servicio de electricidad escriba en el chat cuenta de gasto de servicio de electricidad 63 61 01 muy bien 60% y 40% comenzamos 150 le calculamos el 60% muy bien excelente lo que están escribiendo escriban así ahí me doy cuenta que estamos avanzando bien y el 40% ¿no es cierto? 60 y 40% la cuenta del IGB es igual 16 73 01 ¿no es cierto? es igual el IGB lo tenemos acá el total el total el total que va en el haber que cuenta es los 403 escriban en el chat el total escriban por favor en el chat la cuenta que va al haber escriban en el chat escriban en el chat Isis no es 42 11 es 42 12 01 ok Isis Isis ¿te diste cuenta? listo Isis muy bien muy bien ok a ver atención todos escriban en el chat aquí falta un dato un dato porque aquí estamos repitiendo la cuenta nos falta un dato que distinga que una parte va a ir a gasto de administración y otra parte va a ir a gasto de ventas ese dato lo vamos a escribir aquí al costado ¿cuál es el nombre John Williams? ¿cuál es el nombre? William, apuestas iniciales si dices el nombre tienes tu punto John Williams William, falta la primera centro de costo muy bien John Williams punto para John Williams entonces falta trabajar centro de costo punto para John Williams Torres a ver para otros cualquiera otros que ya no sea John Williams tiene mucho punto John Williams ¿cuál es el código de centro de costos para gasto de administración? el primero la primera que escriben en el chat escriben en el chat centro de costos para gasto de administración centro de costo Pamela Alexandra muy bien no Sofía no estamos hablando de producción dije administración pero Pamela ella puso administración y venta muy bien Pamela Alexandra de la Cruz Gómez para gasto de administración centro de costos 200 y para gasto de ventas centro de costos 300 eso ya lo habíamos visto antes también correcto Sofía no te confundas 100 para gasto de producción en algún curso van a trabajar ustedes contabilidad computarizada de una empresa industrial y ahí se usa el centro de costo 100 Sofía ¿ok? quedó claro Sofía ¿verdad? listo entonces no se olviden no te olviden el legado por favor punto para Pamela Alexandra de la Cruz Gómez muy bien muy bien muy bien gracias John Williams un momentito por favor un momentito por favor un momentito Un momentito, un momentito. Listo. A ver, última participación del día de hoy. ¿Quién desea participar, por favor? Vamos a copiar acá. Todavía no les he dicho en qué van a hacer, ¿no es cierto? Todavía no he dicho en qué van a hacer. Pero algo en lo que ya supuestamente ustedes conocen. A ver. Vamos a ver acá. Voy a copiar acá. Listo. Vamos a poner acá. Voluntario, voluntaria. ¿Quién desea participar? Esta operación de acá. Ahí está. ¿Quién desea participar? Gracias, Leslie. ¿Quién desea participar con el chat? Voy a participar con el chat, Leslie, si deseas. ¿Sí? ¿Leslie con el chat? ¿Sí o no? No, con el chat. Dije, Leslie con el chat. ¿Decías o no? Leslie. 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 ¿No me escuchas nada? Leslie ya se fue. ¿Alguien es amigo de Leslie? ¿Sí? 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 A ver. Leslie, piensa en grande y serás grande. Piensa en pequeño y serás pequeño. ¿Qué quiere ser pequeño o grande? No, no, es mí. Cierra con broche de oro, por favor, la clase de video. Listo. Comenzamos. Escriben los detalles. ¿Ya te desanimaste? Creo que no tiene voluntad. ¿Alguien? ¿Un voluntario, por favor, voluntaria? 10 segundos, si no, yo lo trabajo. Y listo. Un punto. Lesslie, pero más rapidito, por favor, que ahorita va a ser a las 2 de la tarde. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias por tu participación. Está bien lo que ha trabajado, pregunta para todos. Está bien, está correcto lo que ha trabajado su compañera, su amiga, su colega, su conocida, Lesslie. ¿Está correcto? ¿Sí o no? Sí, dice Isis. Ajá. Ahí está Isis. Lesslie, ahí está tu compañera o tu amiga Isis. te está apoyando. Te está apoyando. ¿Alguien más opinen, por favor? ¿Alguien más opinen, por favor? ¿Alguien más opinen, por favor? Presten atención. No solamente Isis. No solamente Leslie, todos. Miren lo anterior. No es parecido. No es servicio de electricidad. Las 63 dos veces. Dos veces las 63, 64, 01. ¿Qué dice el enunciado? Dice gasto de administración 70% y ventas el 30%. Entonces a 400 le calculamos el 70%. Y acá también. A 400 le calculamos el 30%. Y el centro de costo para gasto de administración. Centro de costo 200 y para gasto de ventas 300. Ok. No se olviden, Lesslie. No te olvides. Por favor. Eso ya lo habíamos trabajado anteriormente. Entonces, cuando uno trabaja, esa es la idea de dos veces lo mismo y ya uno termina de aprender. ¿No es cierto? Muy bien, estimados. ¿Alguna consulta desean hacer? Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Hasta la próxima semana, 27 de noviembre. Víspera de diciembre. Si hay alguna consulta, por favor, de una vez. Lo hacen saber. Y si no hay ninguna consulta, nos podemos ir despidiendo. El archivo, ahorita lo mando, Elena. Ahorita lo mando, ahorita lo mando. Un ratito. Gracias por hacerme acordar. Ahorita lo mando. Ahorita, en este instante, lo envío. Un momentito, por favor. Aquí está. De una vez, de una vez. ¿No es cierto? De una vez, Elena Córdoba Moreto. De una vez. Está bien, está bien. Gracias por hacerme acordar. Ahí está el archivo, Elena. Y para todos. ¿OK? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? No. 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 ¿Alguna otra consulta, estimados, estimadas? Ya la próxima semana, vemos sus notas. ¿Ya? La próxima semana vemos sus notas. Cuántas habrán sacado. ¿Cuántos 20 sabrán? Ahí lo voy a conocer. A ver, un momentito. A ver, un momentito. A ver, un momentito.